Como viste en el título, Activision está regalando 1000 Codepoints en el nuevo campeonato 2022. Además, tendremos dos skins totalmente gratis y muchas armas como recompensa por participar. Como mucha gente no entiende esto del campeonato, en este video te mostraré paso a paso cómo puedes ganar todo esto. Por eso te invito a que veas el video completo para que de esta manera sepas cómo puedes ganar las recompensas. Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Como en cada año, Call of Duty Mobile realiza un torneo donde todos los jugadores pueden participar y finalmente sabemos cuáles serán las recompensas de este campeonato 2022. Pero antes de pasar con la información, me gustaría agradecer a los miembros del canal por estar apoyando mi contenido y a la gente que deja su me gusta a este video. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones. Gracias por hacerlo y ahora sí pasemos a continuar. Bueno gente, antes de pasar con las recompensas, me gustaría explicar más o menos de qué va este campeonato porque sé que hay gente que aún no sabe ni de qué va, ni cómo participar, cuándo, etc. Así que lo primero que haremos es comenzar con el inicio, por supuesto. El campeonato está dividido por cinco fases, en las cuales la primera, segunda y tercera son fases bastante fáciles de ganar. Sin embargo, para la cuarta y la quinta creo que solamente ganará la gente de plano muy buena. Pero aún así, no tienes que preocuparte que las recompensas están en la primera, segunda y tercera fase. La primera fase está muy cerca, ya que a partir del 31 ya podemos registrarnos para empezar a jugar este campeonato. ¿Cómo funciona esta primera fase? Básicamente te pondrán 10 partidas igualadas y de esas solamente tienes que conseguir 60 puntos. Puede ser que suene bastante agresivo, pero no lo es. Se consiguen muy fáciles, además tienes la opción de jugar hasta cuatro fines de semana. O sea que si te registras y por alguna razón no logras conseguir los 60 puntos en algún fin de semana, no te preocupes que tendrás tres oportunidades más para conseguir los 60 puntos. Si logras conseguir los 60 puntos, estarás avanzando a la fase 2. Pero antes tienes que saber una cosa. Se viene el cambio de balances, por lo que tienes que prepararte muy bien, ya que si no sabes cuál arma está reventando, seguramente estarás en completa desventaja. Otra cosa que tienes que saber es tu nivel de rango. Entre más rangos seas, obviamente los puntos que consigues con cada victoria son mayores. Así que es muy recomendable que seas el mayor rango posible para que de esta manera ganes más puntos. Aún si pierdes, puedas seguir clasificando. Otra cosa también que se me pasaba es algo que no mucha gente toma en cuenta y es que esta primera temporada o primera fase, por así decirlo, no hace falta que vayas en equipo. Claro, puedes ir en equipo para asegurar la victoria. Pero si no tienes equipo, tampoco te preocupes demasiado porque los puntos se suman de forma individual. Una vez sepas todo esto, ahora vamos con la fase 2. En la fase 2 claramente necesitas un equipo de 5 personas y 6 para asegurar un espacio extra. Entonces, una vez armes tu equipo, tienes que registrarlo para que estés más que disponible a la hora de que inicie esta siguiente fase. Esta segunda fase inicia a partir del mayo 12 y aquí la cosa se complica un poquito más porque te pondrán 30 partidas y tienes que ganar como mínimo 10 para poder clasificar. Realmente no es recomendable cuando apenas se abra la fase y rápidamente arranque porque muchos equipos lo van a hacer al instante. Es muy recomendable que te esperes un poquito para que de esta manera no te toquen los más tryhard o competitivos y mundiales. Una vez que sepas esto, ten en cuenta que en la fase 2 es donde podemos conseguir ya las skins gordas, los personajes importantes del campeonato. Si logras conseguir tus victorias, ahora viene la fase 3. Y si logras clasificar entre los mejores 256 de la región con tu equipo, pues prepárate porque te van a regalar 1000 cut points. Así es, aparte de las recompensas que pasaste en la fase 1 y la fase 2, 1000 cut points totalmente gratis para que los uses en donde sea. Puede sonar muy complicado todo esto, pero créeme que no lo es. Incluso es más complicado ganar en el nuevo modo liga que va a salir porque en el nuevo modo liga vas a competir con gente muy viciosa solamente por 100 cut points en caso de quedar top 100. Y aquí no, es con tu equipo, son 256 equipos y vas a conseguir 1000 cut points. Como dije antes, la fase 1, la fase 2 y la fase 3 son las importantes para conseguir las recompensas. Si quieres ir más allá, obviamente ya es tu decisión, pero va a estar muy complicado porque la gente que viene realmente es muy buena. Se podría decir que fase 4 y fase 5 ya estamos hablando de un verdadero campeonato, pero mientras no, las recompensas están bastante decentes. Vamos a analizarlas cuáles son desde la fase 1 hasta la fase 2, porque ya dije que la fase 3 son los cut points. En la fase 1 podemos conseguir una Holger 26, una QXR y una Type 25, todos con el emblemático diseño de este campeonato que es así como en grafitis. Para la fase 2 tenemos la posibilidad de ganar una skin totalmente gratis. Aquí tenemos dos skins, realmente no sabemos cuál va a ser, si Charlie o Zero. Seamos sinceros, la Zero está como un poquito reciclada, ¿no? Estuvo un poquito mejor la anterior, pero bueno, a gustos colores. También tenemos la posibilidad de ganar una Achebra, una SMC y una Locus, que por cierto se ven muy guapos, aunque tampoco es muy claro la manera en la que se va a conseguir. Se estima que sean la suma de puntos, es decir, juegas 10 partidas, consigues un arma, juegas 20, otra arma, juegas 30, consigues otra arma. También tenemos esta imagen con más recompensas, que realmente no se saben cómo se ganarán, pero están bastante interesantes. Aquí podemos observar que tenemos la tarjeta de experiencia, el marco de la Champion 2022. Tenemos por ahí los créditos y una cajita un poco extraña, realmente no sabemos qué va a contener, pero se ve bastante interesante. Esperemos que traiga al siguiente personaje para que con este completemos a los dos que hemos visto, la Charlie y la Zero. Y también podemos observar por ahí en medio una tarjeta de visita bastante bonita. Esperemos que tenga movimiento porque se le ve muy prometedor. Y bueno gente, estas han sido las recompensas que tendremos para este campeonato. Sinceramente yo no me puedo quejar, los veo bastante interesantes, a excepción de que veo dos personajes muy similares. Bien podrían agregar por ahí algún otro personaje en vez de alacero, pero bueno esto es personal, yo sé que hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar. La verdad les recomiendo mucho que le metan vicio si es que quieren conseguir los cut points, porque el modo liga como dije antes se ve un poco complicado, y tienes que jugar por cuatro semanas seguidas para conseguir por lo menos un pase de batalla. Como en la fase 2 ocupas equipo y si no tienes, me gustaría que armen aquí en los comentarios sus equipos. Pongan cuál es su rol, si les gusta ir agresivo, jugar táctico, qué tipo de arma usan, y ahí entre ustedes pueden agregarse. Recuerden agregar también el nombre de usuario, para que de esta manera no te quedes solo y por lo menos consigas la primera, segunda y tercera fase de este campeonato. Que como dije antes, son las fases que veo posibles ganar, porque en adelante realmente no lo veo muy posible para gente casual, para gente que no le mete vicio, y menos para la gente que no tiene equipo, porque realmente si estás acostumbrado a jugar solo y juegas en equipo, tu desempeño va a disminuir, así que hay que tener en cuenta eso. Y bueno gente, yo espero que el video les haya gustado, pero sobre todo este video les haya servido. Comenta qué te ha parecido, y recuerda también agregar a tu comentario, tu rol, tu nombre, para encontrar equipo si es que no lo tienes. Si agregas a tu comentario, busco equipo para el campeonato, le daré un corazón a tu comentario. Sin nada más que agregar, nos veremos, hasta la próxima.